Hola amigos de Buenaventura, sé muy bien que hoy no es día de capítulos de Quique Núñez en Twitter pero hoy me encuentro en un sitio icónico de la ciudad de Buenaventura como es el Centro Comercial El Éxito o Viva Buenaventura como pueden ver es una hermosa vista desde acá arriba del segundo piso y quiero mostrarles lo bello de las cosas que pueden haber en Buenaventura recuerde que mi canal transmite los martes y los viernes en YouTube ahora pueden ver la parte de atrás, las escaleras eléctricas es algo que pues muchos afuera no conocen pues siempre piensan que en Buenaventura todas las casas son de palafito y no señores, no son de palafito los quiero invitar a ver esta hermosa localidad también tenemos hermosos bañaderos como el San Cipriano, como son los tubos, Perico, La Víbora, las playas de Ladrillero, Huanchacos y todas esas hermosas playas de Buenaventura también tenemos hermosos ríos, o sea cantidad de cosas bellas que hay ahora me encuentro en el éxito, digámoslo así, descansando un día de grabación porque recuerden que el día de mañana se viene un video muy bacano de 10 cosas que no sabías de Buenaventura o que quizás sí sabías pero no tenías esa información que te voy a dar mañana así que no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en Instagram y seguirme en Twitter en Instagram me consigues como Kike N Oficial y en YouTube solamente le das suscribir y le das click en la campanita recuerda, bye bye, soy Kike Núñez y yo soy un YouTuber de Buenaventura